hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien para las personas que aún no me conozcan mi nombre es david gómez soy el dueño de este pequeño canal de youtube llamado el canal de david si los es un nombre demasiado rebuscado y en este vídeo quiero expresarme quiero desahogarme un poco quiero compartirles una una experiencia un poquito decepcionante que tuve con un youtuber no quiero que este vídeo sea tomado de mala manera pero si me lleve una decepción creo que varias personas también nos llevamos una decepción en cuanto a la sección de miembros de del canal del youtuber al extienda les voy a dar un poco de contexto no quiero que esto se tome de ninguna manera negativa sino que simplemente quiero llamar un poquito la atención quiero pues que esto llegue a oídos de al extienda nada más para expresarle un poquito lo que siento lo que pienso verán yo conocí al extiende en persona tuve la oportunidad de conocerlo en la ciudad de guadalajara no recuerdo en qué mes el caso es que él había ido a participar en un una carrera ni me acuerdo cómo se llama casualmente yo estaba de viaje en esa ciudad había ido pues a pasear a conocer guadalajara tequila chapala y así otros lugares y me di el tiempo de irlo a ver antes de que comenzara esta carrera casualmente llegué a conocer a su esposa alexandra a los dos niños que tienen e incluso muy curioso llegué a saludar a su mamá que también pues lo estaban apoyando ahí en esa carrera creo que todo comenzaba a las ocho de la mañana yo estuve como desde las seis de la mañana dije wow va a haber mucha gente pues queriéndolo saludar buscándolo y eso pero curiosamente nada más en ese momento que que fui que comenzó la carrera nada más había otro seguidor de él y yo así que tuve la oportunidad de platicar un poquito unos cinco minutitos acompañarlo ahí a comprar una botella no recuerdo qué más y pues fue una experiencia grata debo decir que me parece una persona pues no sé si decir humilde pero sencilla muy amable buena onda la verdad o sea estoy muy feliz por haberlo conocido de hecho pues hasta nos tomamos una foto por ahí y le pedí que grabara una cómo decirlo este un saludo para mi canal invitando a las personas pero bueno tuve una muy grata experiencia con él y bueno después de eso pues al tiempo no recuerdo exactamente en qué mes él abrió la opción de tener miembros del canal es decir personas que quisieran apoyar su canal económicamente creo que en ese entonces todavía era una cuota fija de 100 pesos y el creador en este caso alex tienda pues ofrecía diversos cómo decirlo algunas cosas exclusivas para las personas que apoyan económicamente su canal entre ellas pues estaba que él iba a hacer algunas transmisiones en vivo con los miembros del canal iba a compartirnos pues algunas imágenes para que las usáramos en algunos vídeos en en fondos de pantalla cosas así lo considero que eran pues cosas de valor la verdad yo sí lo lo consideré algo algo muy chido pero bueno aparte de esto pues también abrió un grupo creo que se le dice grupo de facebook llamado supermarkets normalmente él utiliza la palabra minimarkets para referirse a sus seguidores en redes sociales y para nosotros nos llamó así como supermarkets haciendo referencia que pues éramos como que un poquito más cómo decirlo más entusiasmados por su canal no no recuerdo no encuentro la palabra en este momento pero al cabo de un tiempo pues sí él hizo dos tres transmisiones todo esto pasó durante el concurso de de costa rica incluso para los miembros del canal pues nos dio por ahí algunos códigos extra o nos daba de hecho algo que me gustaba mucho es que nos daba a veces la prioridad de ver sus vídeos unas cuantas horas o un día antes de que se abriera a todo público estaba muy chido de hecho en varios vídeos por ahí podrán encontrar mi canal comentando primer comentario se me hizo algo muy chido la verdad y bueno después de eso pues él estuvo después de que te pasó lo del viaje ya hubieron ganadores y eso se fueron a costa rica y él estuvo un poco más desconectado del grupo pues casi no tenía participación ya prácticamente no no había interacción en el grupo y algo que pasó hace como tres semanas creo no recuerdo exactamente la fecha fue lo que me decepcionó un poco y es que él desactivó la opción de tener miembros en el canal cosa que pues no me molesta como tal que alguien comience algo y pues después decida cerrarlo obviamente Alex Tiende es una persona muy ocupada me gusta mucho su contenido eso sí lo debo aclarar sé que viaja demasiado está aquí allá hace muchas cosas y entiendo que no tenga no tenga tiempo para un proyectito extra un atender a varias personas y lo que sí me decepcionó voy al grano ya es que no nos haya avisado de un momento a otro pues lo haya haya cancelado esta opción y en el grupo de de supermarkets pues realmente ya no nos dijo por qué obviamente no pido una disculpa solo me gustaría saber por qué bueno obviamente sé que está más ocupado que tiene muchos proyectos muchos viajes pero me hubiera gustado que pues al menos nos hubiera agradecido algo por prestar nuestro tiempo por apoyarlo económicamente de hecho por ese lado no tengo ningún problema porque pues aparte de ser una cantidad muy pequeña 100 pesos mensuales el último pago cuando lo canceló hubo reembolso de hecho esto hasta ahorita no me he dado cuenta de de si ya me llegó el reembolso y algo que me acabo de acordar es que no son 100 pesos son 49 pesos mensuales disculpen por ahí pero ese es el caso pues prácticamente ya no tuvo ningún contacto con con sus supermarkets no sé si este vídeo llegue pues a oídos de Alex Tienda yo sí quisiera llamar por ahí su atención sí quisiera que me escuchara que viera este vídeo lo sigo diciendo me encanta su contenido me encanta mil veces más que el contenido de de otro youtuber por ahí que tiene como 26 millones de suscriptores es una lástima que Alex Tienda pues apenas haya haya logrado alcanzar el millón de suscriptores teniendo tan buen contenido en youtube siento que informa bastante bien es muy llama son muy llamativos sus vídeos me gusta mucho su contenido y pues sí como les digo me llevé una pequeña decepción de que él hiciera esto de de cancelar la suscripción de los de los miembros Alex Tienda si estás viendo este vídeo si si alguien te comenta de esto yo solamente quiero decirte que eres un gran youtuber me encanta tu contenido bueno lo vuelvo a repetir deseo que sigas creciendo en redes sociales y pues por ahí si vuelves a hacerlo de miembros del canal ojalá te tomes un poquito más de tiempo para para atendernos para tratarnos bien estoy seguro que volvería a ser pues miembro de tu canal ofrezcas lo que ofrezcas como como extras como recompensas como un plus no sé cómo como lo quieran decir pero pues me gusta tu contenido te voy a seguir pues en tus redes sociales y pues nada más es lo que quería expresar en este vídeo no busco pues ningún problema con esto simplemente quería desahogarme un poco con con mis suscriptores y ojalá pues llegue este vídeo hasta hasta tus oídos en el grupo nada más quiero decir que éramos si éramos como 150 personas 150 miembros en ese grupo de facebook y yo estoy seguro que hubieras llegado a tener más supermarkets sé que para alguien que que tiene esa cantidad de suscriptores que tienen pues todo el trabajo que tú haces dinero pues no te falta pero si estaría muy padre que tuvieras un acercamiento de alguna manera con tus suscriptores quizás algún día un meet and greet o no sé me encantaría y eso fue todo por este vídeo realmente no busco pues crear polémica simplemente quería expresarme simplemente pues quería compartir esto con con ustedes y ojalá al extienda pues llegue a ver este vídeo y nada más sigue creciendo haz un gran contenido como lo has hecho hasta ahora y espero que pues también mi canal llegue a un millón algún día apenas va a llegar a los 5 mil suscriptores así que bueno eso fue todo por este vídeo de verdad sigue creciendo tu contenido es muy chido